Hola, ¿qué tal? Rubén de la Sultana del Norte está aquí otra vez haciendo otro video de cómo es aquí donde estamos divididos en la colonia Arboledas del Oriente entre los cristales de Guadalupe Nuevo León. Miren, por aquí hay mucho comercio. Hay bastante comercio, sí. Aquí, miren. Miren, les voy a enseñar cómo es aquí el comercio. El comercio, miren. Miren aquí. Aquí hay locales, hay de todo por aquí, ¿verdad? Hay locales por aquí, hay comercio, ¿verdad? Hay algún comercio por aquí, ¿verdad? Y entonces les voy a enseñar dónde está el comercio de los... Aquí hay mucho comercio, miren. Te encuentras de todo aquí. Por ejemplo, los... Los tamales, miren. Allá venden tamales por ahí. Por ahí, en un pequeño local. Acá hay una... Una farmacia por aquí. Por aquí. Aquí venden muchas cosas, ¿verdad? Aquí parecía ser como un... Un pequeño lugar de comercio, la verdad. Que está bien, ¿verdad? Pues un pequeño lugar de comercio como... Como un centro o algo parecido, ¿verdad? Por aquí me encuentro caminando. Los farmacios por aquí. En fin, hay mucho lugar por aquí. Está el de su forma. Venden comidas también por aquí. También por aquí venden comidas. Ahí hay mucho comercio, la verdad. Hay variedad de comercio por aquí, ¿verdad? Por aquí. Y entonces, pues, ¿dónde vamos a caminar? Pues, ¿dónde vamos a caminar? Por acá. Por donde tiene que ir por aquí. Miren, hay... Ahí hay un... Como... Como un taller de autos. Y acá venden comidas. Acá venden comida. Pero aquí venden... Variedad de comida, ¿verdad? Variedad de comida, sacando la tortillería. La verdad se ve muy bien aquí en donde estoy yo. Es donde están las arboledas del oriente. Entre los cristales. Abajo es donde se ponía... Es donde se pone mercado. A donde yo fui la vez pasada. Por cierto, que el link les va a aparecer aquí abajo... En la descripción de este video. También. De él. Se me mojaron los tenis. Se me mojaron los tenis. Como está lloviendo. Se ha ido mucho río. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ya vieron que aquí hay mucho comerse, ¿verdad? Eso es un lugar muy chido, la verdad. Aquí entre las arboledas del oriente... Los cristales. Los cristales. Antes de esto, déjenme mandar un saludo. Saludo para el compadre... Joel Hernández. O chiquillo. Le dicen chiquillo. Le mando un saludo para mi compadre... José Hernández. O Josecito. O sea, le voy a mandar un saludo a mi compadre. Porque hay contratación de fiestas. Música y todo eso. Contrata a mi compadre. Es de Dorado y Music. Solo aplica aquí en Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. No Coahuila, no Estados Unidos. No Coahuila, no Estados Unidos, no Tamaulipa, no Salipotosín y Veracruz. Solo aquí. Solo aquí aplica. En Monterrey, Nuevo León. Si los quieres contratar, el link de su página te va a aparecer debajo de la descripción. Si te gustó el video, dale like. Compártelo. Por favor, suscríbete a mi canal. Por favor, y activa las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Adiós.